Los héroes a todas las heroínas de protección civil que de veras que mi reconocimiento porque tenemos en Nuevo Laredo un excelente cuerpo de protección civil, héroes que reconocemos, héroes que la gente reconoce y que tiene confianza porque anteponen la vida de ustedes por proteger la vida, la vida de nosotros y vaya que en este año, sin duda alguna protección civil ha tenido bastante tarea adicionalmente a la labor diaria en el rescate de víctimas, accidentes, en el río, finalmente los que todos los días trabajan y colaboran este año 2017. Hay que decirlo, ha sido un año de desafíos, de retos, de fenómenos naturales que no son ordinarios, que no son situaciones que estén presupuestadas en algún año. Y yo quiero reconocer de veras el gran trabajo, el desempeño, la actitud, comandados por supuesto con este gran líder, el director Omar Ebríquez, la verdad mi reconocimiento. Se nota que hay buen equipo, Omar, yo te felicito. Reconocemos que hemos estado trabajando muy duro en este año y que se les ha estado haciendo llegar también de mejor equipo, de vehículos, camionetas, el equipo de los uniformes ahora que están aquí. Ha sido una fuerte inversión y sabemos que con el uso diario pues va habiendo desgaste y hay que estar llevando a cabo los mantenimientos que corresponden. Ahí es donde yo quiero centrar el mensaje de esta mañana, el reconocimiento a los héroes de Nuevo Laredo, a las heroínas y reconocer el trabajo, la función que hacen y que este equipo que hoy se está entregando, sé que va a ser aplicado, utilizado de la mejor manera que solamente ustedes lo saben y pueden hacer. Así que muchísimas felicidades a seguir trabajando porque el 2017 todavía le queda ratito para eso. Muchísimas gracias y muy buenos días.